Pablo, estamos hablando de eso, de la conjunción de, bueno, músico, instrumento, pedales, equipo, hay un sonido ahí, y que la viola se la pienses o se adapte a ese sonido. ¿Cómo ves el tema de los micrófonos? ¿Lo ves con el músico? ¿Según qué equipos tiene? ¿Qué micrófonos estás usando? ¿Avariás mucho? Mirá, depende. El público se divide en dos. El tipo que realmente busca algo para él, para encajarlo en tal lugar, en tales canciones, en tal tema, y está la persona, el músico que vino a buscar el modelo de viola. Claro, entiendo. A mí me gusta la rosa DC Multifold que hiciste, bueno. ¿Qué me suena? Bueno, ¿qué me recomienda? Micrófono, yo toco rock, JB y 59 DC. Listo. El combo de la felicidad. Chao. ¿Podemos buscar en empresas nacionales algo que no? Sí, sí. Esta guitarra tiene Lake Pickups. El tío Omar, un luter de muchísimos años, muchísima experiencia, un grande en la lutería, se puso a hacer micrófono. Están buenísimos. Me puse estos micrófonos tipo vintage y en otra viola, unos modern, más modernos. Y tiran un disparate. Buenísimos, buenísimos. A mí gustos, espectaculares. Claro. Y yo ya sé cómo rinden en mis guitarras. Claro, claro. Entonces yo ya sé que este va perfecto en unas semi huecas y en guitarras sólidas de caoa, que los modernos van perfecto. Ya está. Perfecto. Sabes que esa combinación va y bueno. Va y la puedo recomendar. Claro. Entonces trabajamos de diferente manera. Ese es el público general que pide el modelo, es listo. El modelo, es listo. Esto funciona. Claro, quiero, toco rock, he escuchado demos discos o EPs de pibes con su banda para yo ubicarme en el lugar de donde tiene que encajar la viola. Claro. No tenés un EP, algo de lo que tocas y me lo pasan, o por mail o lo que sea. Y lo escucho, porque me interesa saber qué es lo que toca. Sí, a mí me pasa mucho que me dicen, che, tengo otra viola, ¿qué micrófonos me recomendás? Yo digo, bueno, necesito unos más parámetros, porque con ese parámetro no, no. No. Yo de hecho no recomiendo más micrófonos. Claro. Vos me preguntás, me mandás un mensaje por cualquier red social o WhatsApp. Pablo, ¿qué micrófono me recomendás? Tengo una Epi Fondesport. No te recomiendo nada. Claro, qué buena esa. No te recomiendo nada. Esa 4 empresas tiene una calidad superior. Ahora vos elegís lo que vos más te gusta. Claro. Porque él. Si no después te va a decir, Juan, ¿pero qué me recomendaste de tal modelo? Y bueno. No, no, y ponlo yo, toco Heavy Metal y le recomendé una, el Nikko 2 Pro, que también sí, pero bueno, ponele, qué sé yo. Sí. O toco Jazz y le recomendó un Invada. Como si Angus y Angus tocara con un micro Puff, ¿no? Y sacara el tremendo sonido. No tiene un micro de bobinado de 20k, les aviso. Exacto, exacto. El Puff lo llevas para donde vos querés. Ah. El 59. Tienen que recordar que tienen controles en el equipo. Que hay algo que llama volumen y ganancia. Ahí está el shape del audio. Claro. En los equipos, en los parlantes, en cómo ecualizar, en los pedales. El micro sobre bobinado está genial, pero para muchos procesos, porque si no estás matando lo que hiciste con el instrumento. Con el mueble, exacto. Lo estás matando, es como que le pongas 10 kilos de laca encima. Exacto. Exacto. Entonces, ahí es donde yo digo, porque me ha pasado de recomendar y que después, ché, Pablo, sabés que los voy a cambiar otra vez porque, porque el audio es muy particular, es muy personal. Ah. Yo no sé lo que escuchás vos. Porque los oídos son totalmente diferentes. Hay músicos que tienen hasta oído absoluto. Y es percepción absoluta, y es gusto, y pasa por un mundo. Y es gusto. También, es gusto. Entonces, a mí los micrófonos que usa Yardino, no me gustan. Yo no lo pondría en ninguna y ya. Sí, yo no tocaría con CD8 en mi memoria, pero él toca ahí y es el 1. Yo no tocaría. En la plaza. No, 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 no. Son los HS3 de Dimanche. Sí, sí, los conozco. Es limpio. En un ampli limpio, no suena. Claro. Tiene que ser distorsionado y bajar el volumen. Claro. Limpiar la ganancia. Que a ellos están coloreando el... Bueno, claro. Un espectro. Bueno. ¿Quién le discute a Huerta Yardino? Claro. Tocá con lo que quieras. Digamos. Vos lo vas a ver al tipo y decís, quiero esos micrófonos. Eso sí, la gente cae en eso. Quiero esos micrófonos. Pablo, ¿qué micrófono usas a Huerta Yardino? Yo le digo a todos qué usa. Claro. Porque, de hecho, ha hablado con él. No es ningún misterio. No es misterio. Claro. Entonces, yo le respondo a todos. Y con... Les pondría postdata, pero no lo compren porque no van a sonar nunca como él. ¿Entendés? Pero se los digo igual. Claro. Fijate porque mirá que son micrófonos muy particulares. Tenés que usarlo con un ampli con mucha ganancia. Él tiene un 800 del 85 creo que es. Claro. Modificado por Archie. Claro, claro. Viste. Suenan, no sube, suenan diferente. Viste, suenan. Y él suena. Es claro. Y así hay muchísimos músicos que te agarran una guitarra y te hacen... Y le hacen sonar algo. Agarran cuatro o cinco guitarras y suenan siempre a él. Claro. Y esa es la historia. Walter ha probado un montón de guitarras. Con un micro-cube que tiene él, de Roland. Sí. Y vos lo escuchés decir... Siempre es él. Siempre es él. Y a veces... Yo le pondría un micrófono a este parlantito y grabaría con esto. Claro. Dale por hecho que si lo hace nadie se va a dar cuenta. Claro. Totalmente. Y pasa por ahí, pasa por... Pasa por el estudio. Por tocar, por tocar, por tocar. Sí, la búsqueda del sonido. La búsqueda del sonido. Y la búsqueda lo más personal posible. Sí. Vos tenés referentes pero es como al comienzo. Sí. Después tenés que buscar la tuya porque copiar a alguien es lo más imposible. Claro. No es lo más difícil. Es lo más imposible del mundo. Imposible e innecesario. Porque esa persona ya existe. Innecesario. Exacto. Si fulanito... Si el público quiere escuchar a Clapton, a Bale o a quien sea, va a ir a poner un disco de ellos. No te vas a escuchar la voz porque te vas como ellos. Exactamente. Sabés que me pasa a mí con las guitarras lo mismo. Claro. Para mí el tipo que... El tipo que hace réplicas y se mete en hacer réplicas exactas. O cree hacer réplicas exactas. Está haciendo un cover. Entonces yo no voy a buscar esa estrato replicada por un gurú indio que dicen en el mundo que hace las mejores estratocas. Yo voy a buscar una Fender. Cuando vos grabás discos propios, creás música y buscas tu audio para esa música, lo llevo a un luthier haciendo modelos propios. Claro. El paralelismo está clarísimo. Yo quiero meter mi guitarra en estos tales... Esta guitarra en estos tantos discos. Este otro modelo en estos otros discos. Claro. Quiero que entre ese audio de esta viola que estoy creando en estos otros discos. Eso es crear. Eso es componer un disco. Claro. Crear una guitarra. Y yo no soy un... Digamos, la guitarra ya está inventada. Ya está inventada. Pero... Hay cosas que se pueden hacer. Que se pueden hacer, viste. Y buscar y lograr. Y tampoco me voy muy lejos porque no quiero que la guitarra deje de ser la guitarra eléctrica que todos conocemos. Claro. A mí me gusta meterlas dentro de las guitarras que todos conocemos. Por eso me gusta que haya un estrato, una lespol y una loja. Claro. Ahí. Que entre ahí. Si yo ya tengo un estrato y una lespol, no necesito alguien que me replique un estrato y una lespol. Yo ya la tengo. Claro. ¿Me explico? Está. Está súper claro. Está súper claro. No significa de que esté mal. Que no quiero que se mal interprete. No, no, no. No significa de que esté mal. Que se trata de lo que vos pensás y lo que vos querés para vos y para tu laburo. Exacto. Yo para mí no quiero ser un replicador, hacer covers con guitarras. No quiero hacer covers. Ya están los grandes. Aparte estamos hablando de Leo Fender. Sí, sí, sí. Que le debemos la guitarra eléctrica. Claro. Estamos hablando de lespol. Y si no te gustó la Fender, ponle que tenés la GGL. Ponle, ¿no? Por decir algo. Ponle, pero también tenés la posibilidad de cambiar micrófono. Cambie. De jugar con ese mismo instrumento. Hay que jugar. La guitarra, el estrato para tener, mirá, para que un estrato no suene estrato, tenés que ser muy mal. Tenés que agarrar un tablón de un durmiente de tren y hacer el mango con él. Poner los peores Hot Rays chicateados. Sí, yo. Muy mal. Gobinando acá a 20, así. Unos micros de 30 acá y... Viste, tiene que ser muy... Son guitarras tan particulares. Claro. Sí, sí. Y que tienen ese sonido, metan lo que le metan. Tienen ese audio particular. Que replicarlas es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero justamente por eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Claro. Hay muchos que lo hacen y está perfecto. Es su camino. Claro. Se ha entendido. Y lo van a hacer por el resto de sus vidas y está perfecto. Sí o no. Capaz que en algún momento... O le vienen a hacer otras cosas. Claro. Y está perfecto porque hay público para todo. Claro. Eso está bueno. Hay público para todo. Hay público que busca la réplica. Hay público que busca cosas nuevas. Y si hay público que se compra una guitarra nueva. Y él mismo le hace el relic. Ya está. Yo prefiero que la guitarra en algún toque se me caiga. Y me quede un coso así. Y dije... Ah, esto fue en tal toque. Hay de todo público. Ah, todo esto que le gasté a la guitarra. No, fue porque un día me volví loco así. Claro. Me vino la cosa y me puso como una lija. No, yo qué sé. No me gustan ni las personas que hacen eso ni las guitarras que salen reliquiadas. La doble mango mía le hicimos un pequeño... Muy pequeño en algunas cosas. Pero fue un periodo muy particular. Pero fue un periodo muy particular. Muy particular. Una guitarra muy especial, ¿viste? Claro, claro. Para un tipo que admiro muchísimo. Sí, ya está. ¿Viste? Es un trabajo especial. Claro. Tampoco... Al no tenerla tan clara con ese tema, tampoco me gusta meterme mucho, ¿viste? Porque no... La verdad que me parece innecesario. Sí, yo opino desde mí también un mil de opiniones. Porque yo te presento esta guitarra. Y te la presento reliquiada y la guitarra va a sonar igual. Claro. Es una cuestión estética. Dejarla vieja cuando no es vieja. Que se haga vieja. Que se haga vieja. La guitarra se hace vieja. Claro. Como nosotros. Sí. Digamos, yo no quiero ser viejo ahora. No me voy a... La madera oscurece con la luz, a pasar un montón de cosas. Pasan muchas cosas. Pero lo más importante de una guitarra vieja es que la madera ya está súper estabilizada, súper... Ya sabe hace muchísimos años que es guitarra. Ya sabe dónde está, en el país que está. Ya sabe dónde está, en el país que está, en el clima donde está, en la latitud del mundo donde está. Y ahí es donde esa guitarra se vuelve mejor. Claro. Claro. Entonces, eso es lo... Eso es el relic en una guitarra para mí. Está bueno este concepto. No. Rasparla acá porque el codo, claro. Raspa acá, acá. A ver. Vamos a saber. Para que quede con el... O para que quede igual la del fulanito, o el bajo de Yano Pastore, o la guitarra de Bova. Claro. Claro. No, nunca va a ser la guitarra de Bova. Y mucha gente se piensa que compra esa guitarra y que está teniendo una guitarra del 60. Del 60. Claro. Porque la... Sí, sí. Y no. No, no, no. Y no. Y cuando agarrás una del 60, 50 y pico, he tenido la suerte de tenerlas, suenas muy bien, siguen siendo una Stratocaster. Y donde más cambias en el tacto del mango. Ahí es donde hay algo diferente. Ahí se nota la vejez. Después, claro. Después el resto. Me pasa lo mismo. El audio. Yo he agarrado guitarras muy viejas que no me ha gustado el audio. Pero vamos a lo que es personal, ¿no? Porque antes hablábamos de que el audio es muy personal. Entonces, podés agarrar la guitarra... Te digo lo mismo con la guitarra de Walter. Te digo que a mí no me gusta como suena. Claro. Yo me siento a tocar pero no me gusta como suena. Claro. Si me llegan a... Me van a escuchar. Todos. Este chabón no le gusta... No me gusta. No me siento cómodo. Es la guitarra de él. Mirá, si tengo una guitarra de Giardino y una Stratocaster Fender o lo que sea. No voy a agarrar la de Giardino. No la voy a agarrar para tocar porque... Está personalizada. Está tan personalizada que no es lo que a mí me gusta para tocar. Claro. Claro. Sí, para verla. Sí, para escuchar la guitarra. Para escuchar la guitarra. Para escuchar la guitarra. Pero... Entonces, he visto muchas violas que no... El instrumento toma valor cuando lo toca un músico. Totalmente. Y sí. El instrumento se hace viejo cuando pasa el tiempo. El instrumento se reliquea arriba del escenario. Claro. En un ensayo. Yo no voy a tirar un cuerpo de una viola por la escalera. Claro. No. Es un accidente. Claro. Es un... Claro. Entonces, eso está buenísimo. Y no... Por más que digan... Voy a ser un poco polémico, capaz. Por más que digan... Ah, está. Estamos... Nadie puede lograr eso. De forma... Artificial. Artificial. Claro. Porque yo tengo violas reliquiadas del setenta, del sesenta y pico. Que yo las veo. Y esas nadie les hizo nada. Claro. A esas guitarras han sido tocadas por años. Han subido a aviones por años. A micros de gira. Y el reliqui está ahí. Claro. El tipo que las toca las tira por el piso. Bueno. Esa guitarra... Ahí está el reliqui. Y yo agarro otra. De alguien que puede ser un fenómeno haciendo eso. Y las miro. No, no. No, no, no. Pero... Por lejos. Claro. Por lejos. Por lejos. Digamos. No... Y no le encuentro sentido. Listo. No le encuentro sentido a hacer eso. Para mí el instrumento es nuevo. Un instrumento es nuevo y tiene que entregarse nuevo. Inmaculado. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Digamos... Hay algunos que hasta desgastan los trastes. No. Es decir, flaco, me entraste entregando una guitarra que yo tengo que entrastar. Claro. Lo primero que tengo que hacer es llevarla a otro luthier y que me la entraste. Sí, sí. Poner cosas oxidadas. Por favor, quiero que calibre bien. Puentes oxidados. Resortes oxidados. Tornillos. Bueno, a mí me ha pasado de clientes que le digo a vos, mirá que estos tornillos están tan oxidados que en la próxima saqueada se te puede quebrar. El tornillo se te queda dentro y hay que hacer un trabajo que no está bueno. Vamos a hacer un cambio. No, que eso es así. Y no hablamos de una viola que saca diez minutos. No estamos hablando de una viola. Sí, sí, sí. Y yo digo, bueno. Está bien. Bueno, es lo que pasa. A veces la gente piensa que cambiar un puente pierde la originalidad de la guitarra y no. Y no. Digamos, a los autos hay que cambiarle los frenos porque llega un momento que no frenan. Claro. Y vamos a ir para ahí ahora. Los puentes de las violas hay que cambiarlos en algún momento porque se oxidan. Ya no. No. La silleta. No se puede mover. La cuerda está oxidada. El tornillo no se puede mover. Claro. Hay que cambiar, muchachos. No. Cuando la guitarra ya no se puede calibrar porque hay impedimentos del hardware. Hay que cambiar. Hay que cambiar potes. A veces están sucios, se limpian pero a la semana vuelven otra vez. Chau, cambiar. Hay que cambiar. No, porque estos potes son... No se que cosa. Me los traje de Estados Unidos. Si, si. Son de... Es un pote. Claro. Sube y baja. Listo. Chau. Es el pote indicado. Claro. El valor indicado. Punto. Una buena marca. Una buena marca. Que te va a durar, que no va a hacer ruido. Pero es una resistencia variable. Exactamente. Digamos. No tiene secreto. No. Muchos preguntan, ¿cambia el tono de la guitarra? Si, es la pregunta del millón. No, la pregunta del millón. No, te cambias y cambias el valor del pote, pero a consecuencia de perder rango, llenarse... Exactamente. Exactamente. Hay muchos músicos que usan solo el volumen, no usan el tono, porque no lo usan entonces directamente lo eliminan. Y el micro te va a sonar un poco más brillante. Un poquito más brillante. Obviamente. No te va a cambiar el tono de la guitarra. No, claro. Lo vas a hacer. Hoy sos single master y mañana sos Garimur. No, no, no. Porque me enloquece esa pregunta. No, porque el pote que no se que le va a lograr. Hay mucho mito. Claro. Muchísimo mito. La idea es matarlo, viste. La idea es matarlo. La idea es que no se enroque. Un instrumento tiene que ser cómodo para tocar. Claro. Después el audio lo llevas vos con tu equipamiento donde vos quieras. Te viene con un instrumento nuevo, X, marca, no sé, gama media con potes alfa, supongamos. Y ya te quieren cambiar todo, no quiero cambiar todo. Pongo que ponen todo CTS, no sé qué, llaves, ya leer esto, el otro, switch, crack. Claro, yo le digo, pará, pará, esperá que se te ponga mal esto y lo cambiamos. Ahora está cumpliendo la función. Lógico. No te va a cambiar el tono del tono. No. No te va a cambiar el tono del tono del tono. Es mucho Google eso, mucho… Es mucho foro. Mucho foro, esperamos. Viste, mucho foro, foro guitarrístico. Porque el capacitor el no sé cuánto, el capacitor es un filtro que va hacia tierra a medida que vos empezás a usarlo. Pero generalmente nadie lo usa. Muy poca gente le empieza a sacar el tono a nadie. Claro. Y yo digo, es que le querés comprar un capacitor que no sé cuántos dólares, que más el envío, más el impuesto. Vos estás… No sé. Por lo menos en Uruguay que pasa eso y no se consigue, ¿no? Claro. Que el Orange Drop, que el coso, que RS… Me parece una… Es una demencia. Demencia. Ponete a estudiar. Es una demencia. Si. Pero bueno. Yo he hecho muchas cosas de ese tipo, pero porque el cliente lo quiere. Claro. Entonces el tipo viene con todo, Pablo quiero el circuito de Jimmy Page, el circuito… Sí, sí, o el Vintage, el Spoll, porque ahí cambias todo el cable, bueno en realidad es algo relativamente básico, pero si vos decís, pero mirá que el tono. La guitarra es la misma. Cambia el parlante del equipo, mejora el parlante del equipo. La guitarra es la misma. Claro. La guitarra es la misma. La guitarra es el… Si hay mucha diferencia entre guitarras, pero yo te cambio a ciegas, ¿no? Sí. Supó que… micrófono del puente… de una Strato y una Tele. Ponete. Ponete, ¿no? Para tirar algo. Con un… Debil. Tocás las dos a ciegas, ¿no? Yo toco un Riff, toco con la otra Tele, fumo… Quizás notes una pequeña diferencia. A ciegas. Ahora yo te cambio el Debil por un Mesabugi. Suerte. Ahí suerte. Ahí es donde está el… O una Goranjo. O cualquier equipo que te ocurra. Ahí es donde está la diferencia del agua. Claro. Sí, sí. Ahora si probamos una Strato y una L Spol… Uh… Ah, bueno, sí, sí. Ya estamos… Juguemos entre violas simil. Claro, claro. Ahí es donde, viste, vos decís… Donde cambian las cosas. Donde cambian las cosas, cambia el equipo. Claro. Ya esta. ¡Huera! Gracias por ver el video.